Dependiendo de lo que estemos vendiendo, en lo que es perfumería, por ahí que si bien la farmacia sigue vendiendo medicamentos, la perfumería ayuda mucho, la economía de la farmacia puede que hayan aumentos más, más de un aumento al mes y por ahí en lo que es medicamentos hay veces que por ejemplo se congelan por 60 días, se congela por 30 días, esto no en lo que va el año y hay veces que sí, hay medicamentos que te pueden aumentar capaz que el 5 de mayo y el 28 de mayo y después lo puedes tener congelado 40 días, va variando, es dependiendo de los meses pero sí, había aumentos bastante. ¿La inflación interanual superó el 100%? ¿Acá ustedes también? Sí, la inflación ha sido, si te pones a ver con estadísticas que yo las tengo, yo trato de medir todo trato de medir todo en unidades y en peso y es increíble como a veces hasta más del 100% han habido aumentos de algunos productos, como de también han habido aumentos grandes en lo que es mantener el negocio, lo que es mantener la instalación si bien hay impuestos que por ahí los congelan, aumentan de golpe, los aumentan una vez al año pero bueno, hay impuestos que son básicos, nosotros tenemos, o que son por ejemplo lo que son seguros a veces los empleados ART, que eso va si bien de un porcentaje del sueldo por ahí nosotros tenemos otras, como un extra al empleado que ha aumentado considerablemente. ¿La última, el boom de los turistas chilenos comprando medicamentos que no necesitan receta o por ejemplo artículos de cuidado personal? Sí, ha ayudado bastante un poco a la economía en estos últimos, te digo que ha sido más en este último tiempo ahora estos últimos meses, mes y medio, se ha venido mucho, creo que va a durar hasta unos días porque yo creo que nos cierran el paso y se viene, no van a poder venir más yo creo que como cuando nosotros salimos y gastamos dólares afuera o sale cualquier argentino gastando dólares afuera, lo mismo pasa si viene un chino a comprar yo creo que no es una forma de ingresar dólares si obviamente pudiéramos meterlos al sistema pero sí, ha habido un aumento en algunas ventas de medicamentos más que nada en Argentina hay una facilidad para adquirir medicamentos que eso, en lo que es de venta libre en Chile por ahí los medicamentos llegan a ser 3, 4 veces superiores pero bueno, así todo, estamos muy restringidos también con la venta de medicamentos con Chile porque hay muchos medicamentos que buscan que son con receta y es imposible vender un medicamento sin receta inclusive, por más que venga una receta, nosotros tenemos un sistema de matrículas de médicos que tienen que estar en el sistema para poder nosotros ofrecer ese medicamento porque nos vienen recetas que no sabemos si realmente es hecha por un médico, esa matrícula, ese es ello entonces nosotros ingresamos matrícula a un sistema de farmacia y ahí nos autoriza a dispensar el medicamento entonces, pasando a limpio, hay muchos chilenos que vienen a consumir medicamentos pero bueno, no es que podemos ofrecer todo tipo de medicamentos es todo lo que es venta libre y algunas cosas de perfumería que hay cosas que sí convienen acá y cosas que convienen allá que son los canales